Y ahora vamos a hacer contacto en Puerto Plata con nuestra corresponsal de Yanira López quien se encuentra en ese lugar con miembros de la defensa civil que están apostados en esa provincia de Yanira López. Saludos, muchas gracias. El paso de la tormenta érica por territorio dominicano ha comenzado a causar estragos en la provincia de Puerto Plata. Desde la noche de ayer se han registrado fuertes lluvias, o más bien lluvias de leves a moderadas. En este momento estoy en compañía de Julio César Ricardo, quien es el supervisor regional CIVA Honor Central de la Defensa Civil y nos ampliará la situación aquí en la provincia de Puerto Plata. Sí, desde ayer activamos el PMR. Ya como tú podrás ver, los miembros de la institución están prestos para servir en cualquier emergencia que se presente. Hasta ahora no se han reportado inundaciones, pues las lluvias de leves a moderadas desde la noche están cayendo. Pero hasta este momento todo ha transcurrido normal y esperamos a partir del mediodía fuertes aguaceros. O sea, como te dije, todo ha transcurrido normal hasta este momento. ¿Cuáles son los organismos de socorro que se han unido en la labor preventiva ante el paso de esta tormenta? Está Cruz Roja, bomberos de rescate de ambas, rescate de corpiones y otras instituciones que convergen con nosotros. Está también la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Armada Dominicana, AMEN y otro organismo de seguridad del Estado. ¿Qué cantidad de refugios han sido habilitados aquí en la provincia de Puerto Plata en caso de algún tipo de desastre? En el municipio de San Felipe tenemos 20 albergues habilitados. Eso es en caso de inundaciones mayores que haya que desplazar personas. Pero hasta este momento estamos recomendando a la ciudadanía que vayan donde amigos y familiares en caso de inundación. También le hacemos una advertencia a las personas que viven cerca de ríos, arroyos y cañadas, tomar todas las medidas de precaución, que no espere que Defensa Civil ni ningún otro organismo de socorro llegue donde ellos en caso de inundación y que se pongan a salvo hasta que lleguen los organismos correspondientes. Ok, muchísimas gracias señor Julio César Ricardo, quien es supervisor aquí en Puerto Plata. Estaremos dando seguimiento a las incidencias de la tormenta érica aquí en la provincia de Puerto Plata. Es bueno restaltar que en todo el territorio nacional se han habilitado un aproximado de 3 mil albergues para estar prestos a cualquier tipo de eventualidad. Es todo por el momento, ahora retorno con ustedes al estudio. Dayandina, muchas gracias por este informe desde la zona norte de la República Dominicana. Estamos en cobertura en NCDN.